The Geek Chronicles 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 Para conseguir las mejores figuras de acción Y acá tenemos al demonio verde Ficoro Daimaku Fuera de su empaque Y vaya que luce imponente Pero como siempre Iniciamos con los tamaños Y esta figura mide aproximadamente Bien estirada Unos 19 centímetros Muy muy alta Hasta la parte más alta de su cabeza De verdad Tiene un tamaño y una presencia Muy muy genial Pero bueno es hora de compararla Con más figuras de Dragon Ball Y por supuesto Más figuras de la escala de 6 pulgadas Empezamos las comparaciones Con otras de Dragon Ball Goku y el maestro Roshi Ahora lo comparamos con Goku Y su hijo Picoro Y para terminar con las comparaciones de Dragon Ball Lo tenemos junto al gigantón de SH Figuarts Broly Y de Dragon Stars Freezer Y ahora lo comparamos con otras de SH Figuarts Hulk de Avengers Age of Ultron Y Naruto Comparándolo ahora con unos de Marvel Lo tenemos a la izquierda Con Wolverine de Mafix Y a la derecha Iron Man de Mezco 112 Ahora lo comparamos con unas de Hasbro A la izquierda El White Ranger de Lightning Collection Y a la derecha Nightcrawler de Marvel Legends Y ya para terminar las comparaciones Lo tenemos junto a otros verdes De My Hero Academia Midoriya de Kudefigma Y a la derecha Y a la derecha Leonardo de las Tortugas Ninja De SH Figuarts Unos desastres naturales Obligaron a Katatsu Del planeta Nameko C.I A enviar a su hijo A otro planeta Con una carta En la que prometía Encontrarse pronto con él Este llegó a la tierra A una región Conocida como La Meseta de Yutsabi Donde esperó A su padre Durante muchos años Y ahí mismo Entrenó Durante todo ese tiempo Finalmente abandonó La región Para conocer el mundo Y llegó al Templo de Dios Imponiéndose la misión De convertirse En el siguiente dios De la tierra Eventualmente No lo lograría Debido a que existía Una gran parte De maldad En su corazón Por lo que el joven Namekiano Creó una técnica Con la cual Expulsó Esa parte malvada De su cuerpo Creando así Al gran rey Demonio Picoro Eventualmente Bajaría a la tierra A sembrar el Taos Autoproclamándose Rey de los demonios Los Namekianos Se reproducen Asexualmente Mediante huevos Por lo que en poco tiempo Picoro creó Un ejército De demonios guerreros Solo la intervención De Mutaito Pudo salvar la tierra Usando la técnica Mafuba Y así sellando A Picoro Dentro de un recipiente Del cual No pudiese salir 300 años más tarde Pilaf Abriría dicho recipiente Y con ello Liberaría Una vez más En la tierra Al temible Dios de los demonios Pasamos ahora A los accesorios En la figura E iniciamos con rostros O cabezas intercambiables Iniciamos con la que tiene En este momento La figura La cual muestra Un rostro Con una sonrisa Muy malvada También tenemos Un rostro gritando El cual sirve Tanto para recibir Como para dar Unos buenos ataques Tenemos un rostro Bruñendo El cual luce Muy bien Todos tienen Excelente trabajo De esculpido Y por último El favorito De muchos El que podríamos utilizar Como el rostro Que está lanzando El huevo Y bueno Los cuatro Lucen muy bien Por algo que me gusta Muchísimo De estos rostros Los que tuvimos Al Picoro original Sabemos perfectamente El riesgo Que es romper Estas antenas Pues prácticamente Significaría Que nuestra figura Es obsoleta Sin embargo A Bandai Se le ocurrió La brillantísima idea De hacer Cada una De las ocho antenas Es decir Todos los rostros Removibles Y así no podemos Correr el riesgo De que terminemos Dándole la torre A nuestra figura Muy buen movimiento Y bueno Ahora si Para retirar el rostro Únicamente Los afamos Con mucha facilidad E insertamos El nuevo En la figura Un procedimiento Muy muy sencillo Y la verdad Se siente Bastante Agradable Al tacto Pasamos ahora A las manos Intercambiables E iniciamos Con las que tiene En este momento La figura Que es el par De puños cerrados También tenemos También tenemos Un par de manos Con los dedos Y las palmas Completamente Extendidas Un par de manos Que simulan Una posición De agarre O ligeramente Retraídas Una mano derecha En posición De lanzamiento De ki O un ki blast Y por último Una mano derecha Apuntando Para realizar El cambio De manos Únicamente Retiramos La de la figura E insertamos La nueva En pícoro En cuanto al resto De los accesorios Tenemos La esfera Del dragón De una estrella Difícilmente Se alcanza A ver eso En pantalla Tenemos La Arrocera Que funciona Como La vasija En la cual La aplican El mafuba Tenemos que Está articulada Muy buen detalle Tenemos El huevo Que sale De su boca Con el cual Crea O nace Su hijo Picoro Junior Obviamente Esto iría acá No es que tenga Un peg Pero si tiene Un agujero Para insertarle Algún peg De alguna base Sin embargo No incluye La base En la figura Y también Tenemos un pequeño Digamos Le stand Al huevo Para simular Como si estuviera Cayendo O se acabara De caer Muy buen detalle La verdad Y la figura Con los accesorios Luce Increíble Realmente Pareciera Que acaba De vomitar Ese huevo Muy buenos Accesorios Con esta figura La verdad Que esto nos Hace ver El por qué El precio Tan elevado De un personaje Que ya de por si Es grande Y alto Y bueno Con tanto accesorio Era obvio El incremento Pasamos Pasamos ahora A articulaciones Iniciamos Por la cabeza La cual Rota En 360 Puede hacer Atrás Muy bien Adelante Y a los lados Gracias a la doble Articulación Que tiene de bola Tanto en la parte Inferior del cuello Como en la superior Muy buen rango El hombro Pues derrota 360 Lo sube Hasta acá Baja así Puede hacer Ligeramente Arriba y abajo Articulación De mariposa Muy buena El hombro La rota 360 En el bíceps Dos puntos De articulación Limitados Por supuesto En el codo Debido al esculpido Que tienen los músculos Rota 360 La muñeca Puede hacer Arriba y abajo Y a los lados El pecho Le puede rotar Ligeramente Hacer a los lados Muy bien Y adelante Bastante bien Atrás también Podríamos decir Hasta cierto punto Que las antenas Se encuentran Articuladas Pues debido a que Eso que se pueden Remover Se pueden Rotar a los lados Lo que es la cintura Igual puede rotarle Esta vez entre 60 Hacer adelante Para complementar Con la del pecho Atrás también Muy bien Y bueno A los lados Patea al frente Así Muy bien Atrás Excelente La verdad Muy buen rango Se abre en split Casi perfecto Muy muy bien Rota Muy padre En esta sección En ambas piernas Esto nos permite Hacer O tener Un muy buen Rango De movimiento Dos puntos De articulación En la rodilla Muy buenos El pie Le rota en 360 Puede ser Arriba Abajo A los lados Articulación De pivote Muy buena Solo miren Solo miren Este rango Excelente Y bueno Por último Articulación En los dedos Excelente rango De movimiento Con este Rey Piccolo En cuanto a diseño Esculpido Y pintura Este Piccolo Daimaku Es honestamente Una de las mejores SH figuras De Dragon Ball Jamás lanzadas En cuanto al esculpido Tiene un trabajo Soberbio Pero antes Empecemos con la pintura Solo miren Esas tonalidades Pese a que tal vez Carezca un poco De sombreado Pues digamos No es el mejor En la figura Las tonalidades Están muy vivas De pies a cabeza El detallo No solo en el cuerpo Sino en los accesorios Hacen ver Que esta es una figura De verdad De calidad Me gusta mucho Como delinearon Los ojos En cada uno De los rostros El trabajo Como podemos ver En la boca abierta Es soberbio Vean los dientes Muy bien definidos El logotipo De su playera Igual Muy muy genial Todo en esta figura En cuanto a pintura Es magnífico El rosado Hace un contraste Muy bueno Con el verde Y el azul Por supuesto Y bueno En cuanto a esculpido Solo admiren este detalle Solo vean Vean de que está Hecha esta figura No solo No es que este detalle Es increíble Vean el delineado Que tiene En todas sus secciones Los rostros Por supuesto En cuanto a rostros Hay que aplaudir Muchísimo A los que diseñaron Este Solo miren Miren que genial Se ve La boca abierta El detallado O sea Solo miren Este detalle No, no No, no Está increíble Por supuesto Sin demeritar A los demás Que igual lucen Muy bien Con las venas Resaltadas Pero este Este si va A los aplausos Realmente es algo Algo magnífico Su accesorio Del huevo Es algo ligero Pero muy bueno Cumple con su cometido Y que nos vayan Incluido con esta Piececita Para servir de base Como si hubiera caído Al piso Queda de loco Bueno Revisando la figura Pues el detallado Está hermoso El diseño La verdad es que No hay queja Honestamente No se me ocurre Nada Con lo cual decir Que esta figura Podría mejorar En su diseño O esculpido Es excelente La verdad Muy muy buen trabajo Por parte de De SH Figuarts En cuanto a mis pensamientos Finales Honestamente No se que podría decirles Que no haya dicho antes La figura es hermosa Y en cada uno De sus departamentos Ahora si que Diseño, esculpido Pintura Articulaciones Accesorios Todo se lleva Un 10 Este picoro Daima Q Sería la figura Perfecta De SH Figuarts En cuanto a la representación De un personaje Se refiere Todo en el Es bellísimo Y hermoso Y funciona Perfectamente De verdad Se lo recomiendo Muchísimo A cualquier fanático De Dragon Ball Sobre todo Aquellos nostálgicos Que quieren tener En su colección Las aventuras Que vivimos Cuando Goku Y nosotros Éramos unos niños Y bueno amigos Eso fue todo Por esta video reseña No olviden Dejar su like Y suscribirse Al canal De Geek Chronicles Para más videos Hasta luego De Geek Chronicles 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 ¡Gracias!